¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? Estoy soy Gansta, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estados seguido este nuevo vídeo y es un sorteo de 3 Dianzis, bueno, perdonad que los tengo en el PC, para Pokémon Edición X y Pokémon Edición Y. Por fin hemos conseguido 3 Dianzis que sean intercambiables porque, bueno, os voy a enseñar todos los Dianzis distintos que tengo. Estos son los 3 Dianzis intercambiables, ¿vale? Como veis, bueno, distintos stats y tal, pero son los 3 Dianzis intercambiables. Como veis, pues bueno, por aquí tengo más Dianzis, tengo más Pokémon, aquí tenéis uno, pero este, por ejemplo, no es intercambiable. Este es el evento oficial de Japón, lo único que tiene el nombre en español, pues bueno, porque se me ha cambiado el nombre al conseguirlo con el Power Shapes. Pero bueno, es el Dianzis totalmente oficial del evento japonés, así que por ende es intercambiable. Aquí tenéis otro Dianzis y aquí tenéis otro Dianzis todavía más. Así que chicos, ¿qué hay que hacer para participar? Bueno, tenéis los requisitos en pantalla, es estar suscrito a mí, estar suscrito a Fucking Charmander, ya que este vídeo lo hago en parte para ayudar a Fucking Charmander, que bueno, le han cerrado el otro canal, lo expliqué en un directo, y le cerraron el otro canal sin darle ninguna explicación, de repente le ponía que estaba cerrado. No sabe por qué, cree que es por poner Stratax en los vídeos, pero bueno, no está seguro. Y aquí ya veis los Dianzis que tengo aquí de... nada, de... bueno, los del sorteo, vaya, que son todos prácticamente el mismo, lo único que quedan distintos stats y tal, pero bueno. En cualquier caso, chicos, también dar like al vídeo y comentar vuestro... este, vuestro código de amigo y eso, y haber dado like al vídeo, ya que si no, pues no... o sea, no os puedo agregar y tal. Muy importante, bueno, el ganador o así lo daremos yo creo que el día 14, así que muy importante que el día 14 miréis vuestra bandeja de entrar en YouTube o vuestro correo electrónico porque os contactaremos por un mensaje privado de YouTube, con... bueno, os contactaré yo o Fakinsharmander con mi código de amigo. Hemos hecho las pruebas, así que estos Dianzis ya sí que son intercambios 100%. Y nada, chicos, sin más, era comentaros esto como segundo vídeo del día, que por la mañana habéis tenido ahí una información de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha, tenéis un enlace en la descripción para quien no lo haya visto. Nada, chicos, un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Adiós.